La poesía es el caracol con el que se oyen los ruidos de la vida. Poetas jóvenes del Perú. Un recorrido por la obra de los autores de más reciente aparición. Hoy, Dalmacia Ruiz Rosas. En el desarrollo de la poesía peruana, las voces femeninas han sido casi siempre marginadas y poco apreciadas por sus contemporáneos. Dalmacia Ruiz Rosas es un caso admirable de tenacidad en el oficio poético, y más aún si vemos en ella la confluencia de una conciencia política definida y de un sentimiento profundo por acceder a la realidad. Nacida en Lima en 1957, estableció un contacto más estrecho con la poesía al ingresar a la Universidad de San Marcos para estudiar literatura. Así, el desarrollo de un lenguaje personal e inconfundible se vio acrecentado por el activismo estudiantil y partidario de sus años de universitaria. Durante ese tiempo, terminó de escribir Peligro de los Labios Rojos, su primer libro. Al mismo tiempo participaba en movimientos literarios como La Sagrada Familia y Hora Cero, pero siempre con una fe y una autenticidad poco comunes. Dalmacia Ruiz Rosas, dentro de la poesía, va más allá del simple placer de escribir. Su vida misma es un proyecto de práctica poética, un testimonio sincero frente a una realidad poco plena y a la vez silenciadora. Dalmacia, ¿qué significa la poesía en tu vida? En mi vida, es lo único que hago, es lo único que puedo hacer. Tal vez mi vida es escribir poesía. Y además de escribir poesía, ¿a qué otras cosas te dedicas? Pienso, cosa que casi nadie hace en el Perú, y me dedico a las tareas del barro. Y en tus propias palabras, ¿qué es la poesía? Todo lo que no es literario, todo lo que no es aprendido, todo lo que no es complaciente, todo lo que no es retórico, todo lo que no es trivial, todo lo que no es estúpido, todo lo que es humano. Pero aceptando que el mundo está lleno de defectos, ¿cómo definirías tú la poesía dentro de este mundo imperfecto? Es generalmente un testimonio, un estallido de la sensibilidad, una reflexión profunda sobre la condición individual. ¿Cómo te describirías como ser humano? Acá hay una doble respuesta. Como ser individual, siendo pleno, pensando, desarrollando todas las posibilidades infinitas de la mente, de la inteligencia. Como ser social, la plenitud solo puede llegar en una sociedad donde aparte del costo de algo, sepamos que hay un costo en infelicidad, en vida. En una sociedad donde no exista la explotación, donde no exista el Estado, donde no exista la moneda. Una sociedad donde podamos ser libres, evitar las cosas porque sabemos la tragedia que pueden acarrear a los demás y a nosotros mismos. ¿Qué nombre tiene ese mundo donde vamos a ser plenos? Comunismo. ¿Cuáles son tus lecturas? Empecé por los autores que estaban escribiendo en ese momento, o sea, la gente de la Sagrada Familia, entré a la Sagrada Familia, la gente que estaba conmigo en el grupo. De ahí empecé a leer, sobre todo, poesía peruana, pero como yo ya era un poco más grande y más madura, más corrida, como se dice, realmente siento la poesía peruana toda, un poco quedada con relación a mi sensibilidad, a mis expectativas. Lo normal sería decir Vallejo, ¿no? Pero hay cosas de Vallejo que la siento más bien como un lastre, o sea, que me parece importante Vallejo en el desarrollo de la poesía mundial y es el mejor poeta, pero no me siento tan cerca como para decir que es mi autor preferido, o el que me ha influenciado, o el que reconozco. Yo podría hablar tan solo de un libro, La Tierra Valdía, que es lo que me gusta, ¿no? Lo único que verdaderamente me ha gustado y donde he reconocido algo que era mi proyecto, ¿no? Con esto no quiero decir que sea, que no haya leído, ni que esté diciendo que no haya que leer, ni mucho menos, ¿no? Pero en realidad también hay un problema y es que no me gusta leer poesía, nunca me ha gustado. Más bien siempre he leído narrativa, teatro, ensayo. Soy una fanática de las novelas. ¿Cómo describes tu cotidianeidad? Bueno, personal, como la almacia Ruiz Rosas, una pequeña burguesa, estudiante, intelectual, pero afortunadamente esa descripción no corresponde a la práctica. Estoy siempre en contacto con los sectores más altos de la sociedad y al mismo tiempo con los sectores medios y al mismo tiempo con el sector popular. No quiero decir proletariado, campesinado, porque en realidad no. Ese contacto, ese nivel de contacto lo perdí al dejar la militancia. Pero sí con la gente de Sorquillo o con bares increíbles en el centro de Lima y bueno, para aquellos que van a decir sí, el conocimiento en los bares y la poesía de bares y todas esas tonterías que dicen a cada rato que de los bares se pasa a las casas, porque no se trata de ir al bar a sentarse a mirar en una vitrina, sino a conocer a esa gente, a hacerse amiga y terminas, no sé, siendo amigo de su casa y conviviendo cotidianamente y tomando de ahí lo más bello. Eso es lo que hago. Ahora escuchemos una muestra de la poesía de Dalmacia Ruiz Rosas en su propia voz. Voy a leer dos poemas, es de lo último que estoy haciendo. Creo que son representativos y por eso los leo. La del rostro con telaraña escuchó, quiere subir con eso también y escuchó como algunos pasajeros contestaron usted no sabe mucho, clara como las fachadas blanqueadas por el clima de los puertos, labios más rojos que las puestas del sol. Así me viste, no chica fastidio. Al cumplirse la primera semana de la extraña calentura que hizo que extraviera los sentidos, trataba de volverlo a esta casi la otra vida, hablándole como si no pasara nada, reanimando en el lapso que nos dejaban remedios y enfermeras sus manos al formar el corpiño que casi nunca usé por esas épocas. Helado derretido, de uñas y barbas crecidas como ya, joven, en caliente ceniza de volcán inactivo hace siglos. Me esforcé en darte alcance con mi pata izquierda hasta que por fin te tuve, verde como las sábanas, redondo, brillante, más bien inflado, húmedo, acabado de sacar de mi tazón del agua o de tanto llevarte dentro de la boca. Una raya dividía tu cuerpo como aquella otra que comenzara entre tus piernas, subía por la espalda, continuaba cómica por tu cabello, se abría un caminito en el pecho, bajaba por la pancita y dividía en dos tu amado escroto. Señor chofer del busing, tendría corazón para no dejar subir a esta perra y a su fiel pelotita de hule. Este amor, el más tercer mundo de todos, sábado, domingo, ¿qué hago acá? La gente en esta reunión, ¿qué quieres? Que pase el fin. Sin mariconadas, sin conchas o madres, no tomes más pastillas, el que se enamora pierde, piérdete en las lomas, bosques, lagunas de mis cuerpos. Te extraño, ha debido acabarse con nosotros la semana. Mariposa nocturna, no despliegues tus alas en mi pecho, el tiempo es como un cigarro roto tirado en un piso de madera. Seis, diez horas, una vez a la semana, tres mil quinientos con baño, salir a las nueve de la noche, no escupir en la vereda, no tomar taxi, hacer como que no nos conocemos, tirarnos barro, pero en la absoluta complicidad, tirarnos semen, jugos de frutas, mordiscos, nuestras imágenes perfectas, expuestas en todos los escaparates, varados viernes. camino despacio, tengo la boca cerrada para evitar que caiga esta sustancia roja formada por efecto de los repetidos sopapos que golpean mi mejillas, sin embargo, no me desespero, la ciudad se extiende como una enfermedad, sus habitantes son llevados y traídos en los medios de locomoción más extraños, sin tiempo para llorar o preguntarse dónde van, a quién tendrían que matar para ser felices, se escupa en la nuca del que va adelante ni siquiera voltea, se lo empujo, está acostumbrado, la vida consiste en dar codazos para llegar aunque sea a la otra esquina, un café, un bar, cualquier sitio es bueno para hablar de amor, cualquier bebida es buena para acompañarnos, amor eterno y tal vez un cheque sin fondos, amor eterno, y cuatro más, amor eterno y cuarenta soles para el teléfono, amor eterno y pásame un trapo, límpiame esta mesa, en este egoísmo que nos impone el tiempo no me expliques tu vida, háblame de tus sueños, que pueda aferrarme a la punta de tus dedos cuando la presión me baje a cuatro, dónde está tu pecho, estamos obligados por nuestra propia sabiduría a tener los ojos bien abiertos, el cerebro latiendo a cada instante, pues la basura que alfombra las veredas en algunos jirones nos llega hasta las rodillas, porque para nosotros el mundo no se acaba cuando terminan los jardines, nuestra vida está en medio de la calle, podemos sentarnos en una verma y reír como si tuviéramos diecisiete pitos adentro, comer una manzana, arriesgarnos a todo. La felicidad podría ser entonces un baño público, limpio, en medio de la calle, como el árbol más bello. Audio y sonomontaje Daniel Martínez Locución Fersi Trelles Libretos y realización José Antonio Mazotti Dirección General Rosy Mendró Fue un programa producido por el CETUC. Gracias por ver el video.